El rey gay Y quien te dijo que ya te olvidé El frío es frío y duele cuando no tienes abrigo No quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más, cada día más Hago lo que puedo Puedo un poco más Vivo, lucho, sueño y vuelo Cada día más, cada día más Quiero despertarme a la mañana y encontrarme solo Decime Decime que estoy escuchando mal No, no, escuchaste bien Me dijiste que me iba a perdonar Pará, 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 pará No hagas papelones No puede ser Oíme esto al lado de encamarme con la Azucena No es nada Pero es que tu vida no es nada Tu vida no es nada Pero es que estás diciendo que yo me prometiste Que no ibas a volver a pelear En tu vida Y yo no me podés decir esto No, no quería pelear Pero no podés, no podés Pero tengo que hacerlo, ¿entendés? Tengo que hacerlo Así es que no quedamos tranquilos No me podés decir Pará, pará Vente por un gase Pará, vení Pará Pará, vení Vení acá Pero, Claudia, fíjate bien lo que haces Por favor No te muevas, mi amor ¿Cómo querés que te quede derecho si vos te moves? Quedó un poquito largo de ahí No Vos te callás la boca Porque yo sé lo que estoy haciendo Te pensás que yo no veo lo que hago ¿Eh? Para criticarse el mismo Callate la boca Decime, mi amor ¿Qué tal el Johnny este? El Johnny me parece un tipo decente ¿Qué sé yo? Justamente esta tarde lo voy a llevar a gimnasio Para que vea a Valentín moviéndose ¿Y por qué no lo invitas a comer a casa? No, 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 no Quizás por pocos días Bueno, justamente esta noche vamos a ir a un restaurante a comer Ah, mirá que placer Tiene que venir alguien de afuera para que vos me invites ¿Eh, mi vida? No sé qué ponerme, eso sé No, Claudia, vos no estás invitada ¿Cómo que? ¿Cómo dijiste cenamos? Bueno, cenamos Pedrito y yo Vamos a ir a hacer una cena de negocio Justamente por eso te digo Claudia, por favor, terminemos No me puede ver así una cena de negocio este hombre ¿Ves? Eso es obra tuya Porque él me tenía confianza Pero ahora con tu comentario está inseguro el hombre Y vos, no te quejabas ayer Antes de la fiesta Estaba haciendo mi historia ¿Cómo que no se quejaba? ¿Cómo que? Si a mí me pareció escucharlo gritar anoche Y quejarse, y quejarse Mirá, si vos no te callás Yo te voy a pegar la boca Con el cemento que le pegué el peluquín ¿Entendiste? Bueno, callate, Clelia Y por favor, fíjate lo que haces No, no, mira, ya está listo ¿Listo? Ahí está listo Ay, Dios mío Bueno, a ver, dame No, no, no Pero dámelo, che, por favor Falta la tintura Falta la tintura Ay, Dios querido Pero esto es un desastre Pero no, querida Parezco un dolobu total El maquito al lado mío Favaloro saliendo del quirófano Pero, tesoro Falta la tintura No te olvides Es un color natural Un castaño Un ala de cuervo No, qué tintura, Clelia Por favor, basta Por favor Sí, Taito Dame esa última oportunidad Parfito Sí No, basta Anda, Elizabeth Anda corriendo Y comprá una tintura Un negro o ala de cuervo Porque eso le va emparejado ¿Sabes? Sí, sí ¿Y qué te parece, mi amor? ¿Qué decís? Eu ¿Qué? Y qué suerte que me pagaron Porque la verdad que ¿Qué decís? Estás bárbaro, mi amor No, me falta la moto Y parezco Fernando Lama En el renegado Y, güey La moto la tenés, así que Güey, pero si yo Hablo de una moto Hablo de una moto Mi moto no está mal Pero hablo de una moto, güey Una 1300, ¿viste? De cuatro cilindros Bueno, bueno Salí a agarrar de la regla de esa moto Y ahora te la vas a poder comprar No ¿Te cobres en Miami? Sí, sí, sí Te la vas a poder comprar ¿Qué más la podés comprar? ¿Pero sé lo que vale esa moto? No vale una y medio Valen los dos Bueno, qué sé yo No sé Pagás una parte y sacás un crédito No sé Ah, eso es mucho kilómetro Para mí ¿Por qué decís eso? Che, ¿por qué no te vas a dar los gustos vos, eh? ¿Qué? ¿Pensás que no te los merecés? ¿Acaso? Sí, puede ser Esto me merezco Todo el oro del mundo ¿Qué? Y más vale, mi amor No, pero, mirá Eh, está bien Voy a pensar como vos decís ¿Te hiciste el pasaporte? Sí, mi amor Obvio que me lo hice No Hace tiempo que lo tengo hecho Hace años que me quiero ir De este país de porquería Lo que sí no puedo creer Es que Tito Va a pagar el pasaje Es rarísimo eso Me sorprendió No, mirá Si Tito no te paga el pasaje Te lo pago yo el pasaje Porque si vos no viajás Yo no viajo De verdad Porque La verdad que Desde que estás al lado mío Me salen las cosas muy bien O sea, te tengo que llevarte por cábala No por otra cosa Te tengo que llevarte Mi amor Mejor acá te metiste, Biarru 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 Lo vio a mi firma Ay, señor Está ocupado Está, está Jógete Así Ay, ay, me pica como la calle Mi amor, es la tintura El cuero cabelludo, papito Pero ya, 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 ya Ya está, ya está Yo creo que ya está A ver, vamos a mirar a Elizabeth Ahí está Mirá, vamos a esperar Ahí está Ahí está, sí Zafamos Zafamos A ver, a ver No, negro, negro No te quedó No, no, dame, dame, dame Por favor Déjame ver Te quedó un tono mejor No, no, qué, ya, que me hizo un desastre ¿Qué me hicieron? Yo no hice nada, señores No, no, ay, qué mentirosa Pero no, señora Yo le dije que le puso de más Yo se lo dije Le puse de más porque ella Ella trajo una tintura berreta Fue a lo del chino Y compró cualquier cosa Ah, no, señora, no Por empezar, yo fui a lo de Don Vittorio Que no es chino Y por otro lado Se ve que se oxidó de más Por eso le quedó así Sí, sí, bueno, bueno, bueno Hay que neutralizar Hay que neutralizar Y el pedo me tocaba la cabeza Ni con una orden de un juez No, es un tache Un tache de neutralizador No, no, no Tengo que ir a buscar al mexicano No, no, no Basta ¿Así vas a ir? Y así voy a ir No sé, voy a hacerle este pa' corazón Me viene una peluquería del barrio De las damas Y que me la ruide No, mi amor La tetona vive con peluca Mirá qué peluquera En casa de herrero Cuchillo de palo ¡No! ¿Diarru? Mejor acá te metiste ¿Diarru? ¿Diarru? ¡Eh! ¡Eh! ¡Biarru! ¡Biarru! ¡Paren la mierda esta! ¡Se quedó mi germo a Jumbo! ¡Paren! ¡Eh! ¡Paren la mierda esta! ¡Eh! ¡Biarru! ¿Qué haces? ¡Biarru! ¡Biarru! Te quedaste. ¡Pero!